Cuando llegamos al hospital, llega un coronel y dice ¡Eso es atracador! ¡Dejadlo morir! Ahí viene un médico y dice ¡No, yo soy seres humanos! ¡Merecen una oportunidad! Me subieron a la camilla y me entraron para la sala de emergencia. ¿Qué pasa? Cuando estoy en la sala de emergencia que estoy tratando de la cama me quitan el pantalón y me alzan el pie derecho y el pie derecho estoy botando muchísima sangre porque hubiera botado muchísimo a donde me avaliaron en la guagua y cuando me avaliaron todavía sigo botando muchísimo hasta yo estaba blanquito como un papel. ¡Dios te bendiga familia! Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión Gracias, gracias por ser parte de este poderoso programa donde cada día traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de los cambios, de la grandeza, de los rompimientos que Dios ha podido hacer en la vida de alguien. Creemos en un Dios que cambia y un Dios que transforma. José Lito Pérez, como siempre, así mismo lo pueden buscar en las redes sociales José Lito el Reino de Dios o José Lito Pérez. Hoy, hoy tenemos un invitado muy especial a la vez bastante conocido por muchos de ustedes otros lo van a conocer un joven que a su temprana edad él tomó un destino el enemigo trató de engañarlo y trabajó fuertemente por su alma pero qué bueno que la palabra dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia yo sé que muchos de ustedes lo conocen otros lo han visto en otros videos han visto su testimonio también lo tenemos aquí para testificar de la grandeza que el eterno Dios ha hecho con él así que prepárense un testimonio impactante un testimonio que cambia vida un testimonio que el mundo y mayormente la generación de los jóvenes debe de entender que cuando Cristo llega todo cambia lo tenemos con nosotros el ministro Javier Unjido ¿cómo te sientes de estar acá? súper, súper, súper contento súper bien la gloria de Dios para mí es más que un privilegio estar en excelencia cristiana esa audiencia que el Señor me los bendiga estamos aquí para hablar de lo maravilloso que ha sido el Señor en mi vida gloria a Él por siempre de verdad que sí Unjido nos sentimos honrados, contentos de tenerte acá yo sé que muchas personas están sumamente contentos gente que pudieron visualizar cómo el enemigo te tenía atado en el mundo y ver el cambio que Cristo ha hecho en tu vida yo sé que hay gente que testifica y dice yo vi a ese joven en la droga vi a ese joven en la delincuencia lo vi desacatado como hablamos en Dominicana lo vi vuelto loco la policía no pudo cambiarte la cárcel tampoco pero cuando Cristo te visitó hubo un antes y un después y creemos fielmente que el cambio que Dios hizo en ti vemos el hambre y la sed como tú predicas creyendo que como Cristo te cambió a ti también Cristo puede cambiar a otro Alexi yo sé que muchas personas le gustaría saber cómo fue tu niñez antes de conocer a Dios bueno primeramente mi nombre es Javier Alberto de Olio Núñez me congrego en la iglesia Río de Vida en Asua Asamblea de Dios mis pastores son Oscar Cuevas y Matilde Zavala yo nací en Asua yo nací en Asua de Compostela tuve una niñez yo era un niño muy movido me movía mucho me crié con con mi abuela mi madre vivía en la capital vivía aquí en la capital trabajaba iba los fines de semana tuve una buena educación jugaba béisbol me gustaba mucho la pelota y fue un niño movido y todo eso wow que bendición y en el transcurso que fuiste creciendo más o menos a qué edad fuiste conociendo ese ambiente de esos jóvenes que se mueven en el área de delincuencia que se mueven en el área de los atracos qué te motivó a ti conocer un poquito más del movimiento de la calle bueno a la edad de 12 13 años yo me mudé de Asua para la capital al barrio Buenos Aires de Herrera qué pasa cuando me mudó al barrio de Herrera Herrera un barrio un poco marginado donde hay muchos puntos de droga mucha delincuencia y todo eso qué pasa yo comencé comenzó a llamarme ese mundo ese ambiente ¿por qué? porque el mundo de la delincuencia y todo eso el enemigo venda la juventud como que eso era bacanería que se vive actualmente que la bacanería es andar armado tener una pistola hacer actos delictivos comenzó a llamarme ese mundo y mi primer acto delictivo fue que yo me paré en un callejón a las 6 de la mañana a esperar que las personas iban caminando y agarré dos personas los pegué de la pared y le quité sus pertenencias así comencé mis actos delictivos con otros que es otra cosa también los amigos negativos el padre que me está mirando no deje que su hijo mira bien con quién se está ajustando su hijo porque yo fui influenciado también por personas negativas a mí me dio buena crianza pero al llegar a Herrera me junté con personas negativas y ahí comencé a hacer actos delictivos y cuál mayormente las influencias que ellos te transmitían ellos te motivaban a hacer qué tipo de cosas más o menos por ejemplo atracos robos y es como te estaba diciendo el sistema el sistema que Satanás le ofrece al mundo que Satanás le ofrece Satanás y su demonio que Dios lo reprenda le ofrece a la persona de vanidades placeres de dinero fácil y todo eso o sea que vivimos la carne la carne lo que le gusta es la vanidad pero ya cuando uno conoce del Señor ya uno vive por el Espíritu que ya uno da todo eso por basura y comencé como te decía con lo medio negativo a hacer actos delictivos a llamarme tener dinero fácil y yo recuerdo que después que yo hice ese acto delictivo que fue con un puñal después de ahí yo quité un motor con el mismo puñal mandé a una persona a una parada al otro amigo tenía otro amigo negativo y le dije ven, montate en una parada entonces cuando él vino de allá para acá de la parada cuando él se desmontó nosotros empaquetamos al que estaba manejando dijo desmontate, desmontate entonces ahí él cogió la volanta como dice en el mundo la volanta y me manejó entonces ese motor yo lo cambié por una pistola por una arma de fuego eso fue uno de los de tus primeros rodos en ese entonces sí, sí uno de los primeros robos entonces mayormente en el área donde tú te movías los jefes que gobernaban esos lugares me gustaría que tú le expliques por parte tú sabes que en el mundo mayormente hay territorio tú sabes que Herrera era grande sí como cuántas bandas había Herrera o cada territorio se respetaba por un jefe entonces tú sabes que hay territorio por ejemplo que fulano dice yo gobierno aquí yo vendo mi droga acá si fulano quiere problemas siempre había problemas cuando otros querían adueñarse de los territorios entonces cuando tú te movías con ese ambiente cada territorio que tú llegaste a moverte había amenazas de muerte o lograste hacer amigo o conectar con personas para poder seguir expandiendo lo que se llama ya un crecimiento vamos a poner diabólico entre drogas pistolas etcétera cómo pudiste manejarte con varias bandas con personas que eran sumamente asesinos con otros que vendían su droga personas que vivían una vida de delincuencia cómo pudiste manejarte con esa gente que tiene alguna mentalidad una mente muy fuerte mayormente en el pecado bueno yo después que vendí el monstruo y que consigue el arma de fuego yo comencé a atacar los puntos de droga los puntos que más vendían los más mencionados porque yo como te digo yo quería el respeto porque allá por ejemplo yo veía que fulano es capo fulano la pone fulano es que tiene el poder él es que manda la gente pues entonces si fulano es el que está arriba yo voy a atacar el punto de fulano yo le voy a hacer competencia a fulano y comencé a atacar los puntos que más vendían en mi red entonces no que ahí anda Zavier dando zozobra que anda Zavier atacando puntos dándole al supermercado dándole a esto quitando esto entonces ahí lo capo lo que quisieron fue acercarse a mí dime te voy a poner esto te voy a dar dinero sustancia algo que tú quieres para que nos dejes tranquilos y eso entonces yo organizé mi propia red tenía mi propia red comencé a poner puntos conseguir carros conseguir todo lo que uno consigue en la vanidad y placeres del mundo yo lo tuve muchísimas mujeres que estuvieron también por sonido sabía el lapone sabía el que anda armado el que tiene pistola yo me trancaba con cinco y seis mujeres en la cabaña gastar el dinero porque es otra cosa el dinero que Satanás te da fácil así es te permite que todo sea fácil se va yo gastaba 200 150 mil pesos en una semana Dios mío parranda consumiendo sustancia una vida desagradable ante los ojos de Dios Dios mío como dice el libro de Génesis una vida desordenada desordenada y vacía Dios mío cuantos mayormente cuantos jóvenes andaban contigo en la red cuántos trabajaban a tu favor alrededor de 20 20 25 jóvenes que hacían diferentes actos delictivos y gracias al Señor hay muchos de ellos que han venido a los pies de Cristo por mi testimonio otros siguen esa vida yo le doy palabras han visto mi cambio hay muchos de ellos que me dicen wow yo quiero cambiar quiero quiero esa gracia que el Señor puso en ti ese encuentro con el Espíritu Santo yo lo quiero tener pero la satadura la satadura no lo deja dar el paso ¿entiendes? porque esos jóvenes saben que lo que están haciendo está mal ¿entiendes? está mal y me dicen wow manito si tú si tú que era la cabeza ¿entiendes? la cabeza que organizaba vamos a darle una tienda vamos a darle un supermercado vamos a quitar un carro vamos a hacer esto ¿entiendes? wow Dios te tocó lo puede hacer con nosotros pero que yo quiero pero que no pues es que hay que orar mucho a los hermanos persistamos en la oración la oración la oración ora mucho por los jóvenes diariamente por la juventud que se nos están perdiendo hay que orar que orar que guerrilla guerrilla con el enemigo así es cuéntanos uno de los robos más fuertes que hiciste en los supermercados ¿cómo tú planeabas esos robos en un supermercado? bueno tú sabes que está la cajera un supermercado que yo entré con el otro compañero mío en ese entonces yo primero entré vaqueaba por dentro a ver si había cualquier persona porque a veces hay militares que están comprando a veces cualquier persona estaba armada entonces cuando he ido para la caja ahí entonces encañonaba cajera por ejemplo tuve encañon una cajera que te cien ciento y pico de miles y después me monté en el motor la policía me cayó atrás le solté varios disparos y muchísimas cosas más en el transcurso de esos ruideros que a veces se tiraban a tiro a los locos llegaron a darse cuenta si hubieron personas inocentes que salieron heridas en ese entonces no gracias al señor gracias al señor no salieron personas heridas si el señor me me cuidó en esa parte en toda parte cuántos supermercados más o menos ustedes planearon esos tipos varios 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 alrededor de siete o ocho pero aparte de supermercados polleras polleras como te dije puntos de droga porque yo por ejemplo al yo tener puntos también y tener muchachos yo por ejemplo me daba cuenta que fulano está vendiendo yo por ejemplo le mandaba uno a los muchachos míos o frenaba yo mismo allá creo que hasta para decirlo encañonaba le quitaba la funda le quitaba el dinero y todo era una vida desenfrenada también detrás de cámara estuvimos tocando algunos puntos donde tú viste que de la red que trabajaban contigo tú lo mandabas a fulano tantos motores fulano entonces tú llegaste a tener conexiones con otros lugares donde decían fulano necesito te pedían pedidos o poner quiero tantos motores ¿cómo te movías respecto a ese asunto cuando ellos te pedían pedidos? bueno yo tenía personas conexiones con personas por ejemplo contacto de IT capos que por ejemplo cambiaban los motores por pistola me decían quiero cinco motores quiero un vehículo te tengo cinco libras de marihuana te tengo doscientos mil entiendes tuve conexiones la mayoría de capos me tiraban como dicen yo era su niño lindo porque yo meterle tanta para como dicen el mundo tanto miedo y así es la cosa yo andaba en una vida desenfrenada yo no tenía miedo un polonito esto frenaba allá atacaba le soltaba a tiro y todo Dios y el señor el señor tuvo mucha misericordia de mí porque yo pasé por muchísimos momentos de que vi mi vida fallecer y el señor me sirvió a la mano de Dios obrar de una manera poderosa de tantos jóvenes que trabajaban contigo a tu favor más de veinte jóvenes que estaban en la delincuencia nunca tuviste el temor que unos de ellos te iban a traicionar porque quizás tú sabes que había muchos que anhelaban el puesto donde tú estabas porque hay personas que a veces cuando ven a otros creciendo wow fulano llegó ahorita y miren una semana de barata doscientos trescientos mil pesos se da a las mejores mujeres mira el carro que tiene mira tiene que se yo cuantas pistolas llegó hubo traición de los jóvenes que llegaron a trabajar contigo como pudiste manejar cuando te daba cuenta que alguien te traicionaba si hubieron personas que yo tuve como dicen en el mundo tuve que ponérselas porque se llenaban de odio se llenaban de envidia al ver que yo por un propósito el dinero que yo era la cabeza que como tú dices las mujeres me frenaban que no está con sabía y ellos veían muchos se mantenían sereni y otros se llenaban esa persona que se llenaban de odio como dicen el mundo yo de una vez decía los fulano está raro y los movía de mi círculo los movía de mi círculo se iban avaliados cachados y se movían los movían y hay algunos también que a veces en los billings muy poco lo hacían porque tenían miedo que yo lo vaya a matar y eso se clavaba un teléfono se clavaban cositas ay tú sabes lo que le esperaba cuando yo me daba cuenta ¿y cómo tú te dabas cuenta cuando se robaban un teléfono? porque los otros me lo tiraban para adelante nosotros yo me dijo sabía el fulano se clavó yo de verdad lo encueraba todito cuérense todito como la pistola ratilla para atrás cuérense todito y de que yo se haya cruzado le daba un tiro a un pie o lo cachado lo mandaba sin ninguno y todo eso porque una vida sí una vida atada completamente completamente llegaste a tener varias experiencias en los puntos de droga tiroteo secuestro ¿cómo pudiste manejarte cuando salvó esos tiroteos por puntos de drogas? bueno ya de los puntos que más vendían con más poder yo atraqué la mayoría de todos esos puntos y hubo uno que yo lo atraqué tres veces y en el último atraco me avaliaron estaban vaqueando de arriba de un plato y cuando ponía el punto que le quito la cocaína la marihuana que tiene el dinero cuando me voy por el callejón me soltan como ocho plomazos plan 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 Dios y hubo uno que me pasó aquí en el pie yo sentí entonces cuando puedo seguir caminando porque no me rompió hueso gracias a Dios entró y salió la carne cuando voy bajando yo iba con otro con otro compañero sale uno por un callejón como un palo le di un tiro por el pie también subimos para arriba había un motorita ahí encañé un motorita le dije tirame yo dejé el carro parqueado en una calle entonces encañé un motorita y me tiró me llevó hacia donde estaba el carro y ahí pude desplazarme en el carro hasta llegar a la casa Dios mío estando herido estando herido yo no fui al hospital yo me puse una venda aquí y una cosa de sábila recuerdo yo para sanarme ¿cuántos tiros se te pegaron en ese entonces? un tiro en ese punto pero yo tengo cuatro disparos tengo cuatro disparos y uno de ellos también tengo dos disparos en los pies que ese fue tiroteo con los lince con los lince ese día yo hubiera amanecido como dice en el mundo ruling tenía varios motores que hubiera conseguido el día antes dinero guardado y todo pero un barrio me ha nacido ruling en bebida en consumo y todo eso y en la mañanita a la noche de las seis y pico me da para salir con una persona y le digo ponte un chaleco y un caco volanteame yo hubiera gastado como 30 mil pesos en discoteca en la madrugada y me dio para salir a buscar dinero cuando me monto voy tirándome a varias personas que van caminando y le quito su pertenencia en menos de 20 minutos ya yo tenía alrededor de 12 teléfonos dinero hay unos 30 40 mil pesos yo abrí una cartera y tiene muchas de 2 mil y le digo yo dale que estamos ligados le digo yo al compañero cuando cogemos a Isabel Aguilar los que conocen de Herrera y todo eso conoce a Isabel Aguilar coge la primera por la bomba polanquito viene subiendo todo eso lince yo voy pegado bien del que va manejando el que va volanteando para que volantee mejor mientras tu mejor te pega mejor volantea cuando los lince se devuelven atrás de nosotros pues pasamos rápido por el lado de ellos y ellos se devolvieron cuando yo miro para atrás yo voy con la pistola ratrilla una borsa negra y lo prendo le suelto dos disparos plan plan ellos y siguen atrás de nosotros cuando subimos una subida miro para atrás vienen atrás de nosotros todavía ahí le suelto dos disparos más plan plan doblamos una esquina por allá por los mormones pasamos cogemos libertad ahora ahí le suelte tres disparos más ellos atrás de nosotros o hasta que se nos acaben los tiros o hasta que nos caigan le disparamos por qué para que se devolvieran porque son muchos son muchos son muchos y yo sé que si me agarran con el arma de fuego me van a matar Dios mío entonces estoy disparando para que pero yo mientras más yo lo inspiraba más acelerado claro yo frenaba un ching y seguían acelerando atrás de nosotros porque ellos están encapuchados y todo eso y con Charles con Tibal y todo eso cuando dobla ya una iglesia que queda ya en Herrera por el Luz y Vida cojo la 12 ahí me topo con los grises también que están parando y le paso por el lado a los grises los grises también me caen atrás Dios ya tengo dos persecuciones Dios los lince y los grises una manada de policía atrás de mí vengo de dispararle en una película en esa mañana cuando voy miro para atrás le digo vienen ahí no te pares le digo que me voy a la arte vamos rápido en una yo siento que sueltan un disparo y yo en una curvita veo como que el motor está tambaleando cuando sale el video ahí cuando choco del content y me caigo la pistola cae abajo del motor y yo por dentro me digo y es verdad que me caí y es verdad porque ya yo sé lo que me esperaba me mataron yo me moría que dije yo entonces cuando choco que reacciono yo me paro yo estoy desarmado tengo las manos arriba y el primer lince se desmonta y me dice tú eres un hombre grosso te va a tirar a un tío me da el primer disparo en el pie me tumba eso bota muchísima sangre me rompió la vena el femoral Dios me rompió la vena cuando me rompe esa vena yo estoy mareado porque estoy botando toda la sangre viendo mimita como decimos Dios me están dando golpe patada trompada y todo me están sacando las pertenencias que tenía y todo me dan el otro disparo en el pie plan Dios en la rodilla izquierda tengo dos disparos en el pie yo estoy tirado así abierto en el contento botando muchísima sangre al otro compañero le dien tres disparos también nos dan un rato ahí como esperando que nos sangremos y después nos suben para la guagua en la guagua yo voy y es mareadísimo que no podía wow era algo increíble y ahí en ese pedacito para que sigamos continuando con el mismo testimonio el amigo tuyo se dio un golpe porque tú acabas de decirte que te diste te diste te diste un golpe con el contento el amigo tuyo también qué tipo de golpe se dio aparte de los tiros que sucedió el se guayó cuando caímos cuando caímos de lado así en contento incluso el se guayó por aquí por esta parte por la espalda y yo también choqué y me guayó un poco y a él le dieron un tiro también tres disparos le dieron en las piernas sí en las piernas en las piernas entonces lo subieron con los dos en la camioneta cuando vamos en la camioneta por la México de allá de Buenos Aires yo voy no sé si será y abro los ojos y yo por un lugar allá pasamos por un supermercado y yo digo guau falta un poco para llegar al hospital cuando estamos en la entrada de Buenos Aires yo digo guau señor salva medeta estaba feo estaba feo me sentía ya debilitado cuando llegamos al hospital y yo guau gloria a Dios señor salva yo fui clamando fui clamando qué pasa cuando llegamos yo al hospital llega un coronel dice eso es desotracador déjalo morir ahí viene un médico dice no yo son seres humanos ellos merecen una oportunidad guau me subieron a la camilla sí me subieron a la camilla y no entraron para para la sala de emergencia qué pasa cuando estoy en la sala de emergencia que estoy tratando de la cama me quitan el pantalón y me alzan el pie derecho el pie derecho estoy botando muchísima sangre porque hubiera botado muchísimo donde me avaliaron en la guagua y cuando me alzan todavía sigo botando muchísima sangre yo estaba blanquito como un papel qué pasa cuando me veo que estoy botando sangre el médico dice hay que buscar sangre urgente si no se va a morir hay que buscar sangre urgente hay que operarlo entonces ahí llegó la madre de mi niño en ese entonces Gauri ella rápido así nerviosa se le cae el teléfono y se se monta en el vehículo con el padre de ella y se va para la Cruz Roja con diferentes personas que me conocían a ver cuál era compatible conmigo cuál podía donar y eso entonces eso fue ya a las 7 de la mañana yo estaba ya en el hospital y duré de las 7 hasta las 4 de la tarde esperando la sangre y los policías cuchichaban entre sí se va a morir se va a morir se no aguanta 20 minutos con tanta sangre que hubiera perdido ellos tenían como 20 minutos de vida y eran las 4 de la tarde y todavía tú estabas yo estaba vivo gloria a Dios gloria te pasó como la mujer del flujo de sangre 12 años botando sangre pero ella ella se le olvidó que el mismo Dios y había reservado la vida durante esos 12 años oh my god eso mismo sucedió así mismo el señor lo hizo conmigo también vi la mano de Dios sobrar cuando ella llegó con las pintas de sangre me metieron en la sala de operación yo recuerdo yo era doctora doctora estaba orando con la manera de la doctora haga lo posible no me deje morir fluvió así desesperado ¿qué pasa? yo sentí que me puse una inyección aquí atrás no sé si es el intetáneo la cosa para ¿qué pasa? cuando me expulgo aquí me duermo y ahí comienzan a operarme pasó un tiempo y cuando me despierto ya había estado operado dije wow estoy vivo gloria a Dios gloria a Dios me decía dale gloria a Dios y la gracia del Señor conmigo la mano de lograrla cuando te operaron ¿qué tú supiste de tu amigo? ¿qué pasó? bueno a mi amigo gracias a Dios no tuvieron que operarlo porque a mí me operaron porque me rompió una vena que fue el femoral yo boté más sangre que él los tiros de él gracias a Dios no fueron no rompieron huesos no rompieron huesos sino que tuvieron entrada y salida en carne y mientras tú estabas en la sala del hospital había policías que estaban allí incluso yo en la camilla tirado yo estaba esposado Dios mío yo con los dos pies avaliados estaba esposado ¿entiendes? y había policía y todo ahí alrededor muchos policías Dios mío y luego que terminaron la operación la sangre llegó como a las 4 de la tarde más o menos sí y ¿qué tiempo duró ese proceso de operación? más o menos que tú te acuerdes yo me dormí cuando alrededor de una hora ahora hay algo así que yo dormí cuando desperté ya Dios hubiera hecho la obra Dios mío Dios entonces después de la operación ¿qué sucedió de ahí en adelante? bueno después de la operación yo caí preso caí preso así avaliado te llevaron a un total avaliado sí me llevaron a Villacolina me pusieron una fianza por ese caso porque el Ministerio Público vio que cuando yo me caí yo estaba desarmado y me dan encima de que estoy desarmado me dan golpe y me dan tiro ¿entienden? entonces en mi historia público me puso una fianza pero tenía una rebeldía de un caso y por ese otro caso caí a la victoria así avaliado vaya la victoria y en la victoria vi muchísimas cosas guilesazos puñaladas personas fallecer también cuando llegué a la victoria también vi había un representante se llama el viejo Willy Dios mío que cuando se por ejemplo consumía se ponía como que se endemoniaba que Dios reprenda y se paraba en la puerta tiran puñal a los locos y hubo una persona ya que le decían el viejo Willy que era el representante le fue a abrir el candado porque el Chema quería que le abrieran el candado para salir entonces cuando el representante fue a abrir el candado para que se esté tranquilo ahí mismo lo puñaló y se murió ahí mismo y todo vi muchas cosas hay muchas cosas en la cárcel muchas cosas fue tremendo entonces qué pasó con ese hombre que apuñaló al otro muchacho lo trasladaron lo trasladaron los policías le dieron muchos golpes muchos palos allá se usan unos chuchos que son de los alambres gordos de de cosas de esas entonces se los envuelven en tape y con eso le dan a las personas le dan a los presos le dien muchísimos golpes y lo trasladaron ¿qué tiempo duraste en la cárcel de la victoria hace entonces? 7 meses 7 meses 7 meses en una vuelta y en otra vuelta y tuve dos veces en otra vuelta duré cuatro meses estuve presa también en la cárcel en la cárcel también en Barahona hay presa en plan piloto por los vehículos en la caoba tuve presa muchas partes muchas partes siempre me libertó de todo ahora voy tocando el punto de la victoria en esos transcurso de los 7 meses ocurrieron algunos motines porque ellos le llaman los motines allá cuando hay pleito cuando hay problemas entonces cuando tú llegaste allá en la victoria de una vez tú te armaste si, si yo compré un banderita de mil pesos por un puñal por un banderita porque allá cada momento se arman motines entonces uno tiene su alma para defenderse yo vivía en una segunda tú el que cuando se llamamos su motín yo me paraba en la puerta tú el que subo para acá yo decía tú el que subo por aquí por mi segunda lo iba a devolver a puñaleado porque se vivía de eso se vivía del motín de que tú está en tu lado yo en el mío de que si tú me miraste mal no la fuimos todo eso se vive una vida desagradable entre los ojos de Dios la dejado de la presencia del Señor ¿cuántos motines en esos transcurso de los siete meses ocurrieron en el tiempo que tú estuviste allá? mucho, mucho incluso hubo un compañero también que se quiso escapar hubieron dos que eran compañeros míos se escaparon hubo otro que intentó escapar y se lo mataron volando se le dieron lo mataron compañeros míos también que yo tuve que meterme en pleito porque se la fueron a lo guisazo a uno lo cortaron por aquí y yo desapartando muchos motines puñaladas también a uno le pegaba un calderazo obvio muchas cosas muchas cosas ya se ve también he escuchado que allá tú sabes que hay presos que cuando están allá y no tienen un lugar donde dormir a esas personas lo llaman rana los que duermen en el suelo entonces cuando todos esos presos mayormente el lenguaje que ellos tienen que lo que duerme en el suelo le dicen rana esos presos que dormían alrededor un encima de otro habían otros que le hacían maldad cuando durmían allí incluso hasta sin querer por ejemplo yo durmía una segunda en la madrugada el baño queda por ejemplo está el pasillo en el pasillo están durmiendo todo lo que le dicen los ranas cuando uno me tiraba desde la segunda a veces yo sueñaba lo pisaba sin querer no entiendo a veces era sin querer a veces me pisaste y a veces hasta por eso uno peleaba tan bien porque para ir para el baño es que 13 de la segunda y coge el pasillo y ahí duerme en persona eso está agenteado como sardina Dios mío y cuando tú comenzaste a ver a vivir esa vida como yo sé que tú tenías un tiempo donde era discoteca mujeres pero también llegaba un tiempo donde era cárcel necesidades y llegó un momento que pasaste necesidades fuertes porque tú sabes que hay un momento de abundancia y un momento de escasez cuéntame un poquito en el momento de la escasez que tú viviste bueno como te estaba diciendo ahorita el diablo te da cosas fácil te pone en la mente que tú hagas cosas fácil robo, atraco todo eso para que tú te enamores de ese sistema de no trabajar y conseguir dinero fácil ¿qué pasa? así como yo lo conseguía fácil también lo perdía fácil caía preso por ejemplo yo a veces tenía un clavo de 100, 200 para eso mismo pero tuve que vender carro mi familia sufría mucho al verme preso yo tuve un niño de 6 años que lo amo Saniel y no podía estar con mi hijo tranquilo incluso cuando estaba en esa situación preso sufría mucho al no estar cerca de él al no estar cerca de la familia y ahí tuve poca persona porque Satanás tiene un sistema que es te insista que te metas en el lío después que te metas en el lío te dejas solo el único que permanece ahí fiel es Dios el único que permanece fiel es Dios que tuvo en todos los momentos difíciles conmigo fue Dios y yo clamé yo clamé en esos momentos y el Señor nunca me faltó gracias a Él gloria a Dios cuéntanos una de tu experiencia que estuviste en Azoa cuando caíste preso ¿qué tiempo duraste en Azoa? bueno diré varios días yo estaba en unas casas allá de unos amigos en el once y había unos motores que se hubieran bajado de la capital y eso entonces había un ex policía que era vecino y nos chivatió en ese tiempo nos chivatió y se nos tiraron allá los policías y nos llevaron presos y todo eso y cuántos días duraste allá más o menos alrededor de de tres o cuatro días tres o cuatro días de varias cárceles es impresionante ese testimonio yo estoy Dios mío es que solamente Cristo puede sacar una generación de jóvenes que están atados bajo esa misma vida entonces ¿qué experiencia tuviste en la cárcel de Azoa? ¿llegaron a suceder botines o a los lugares donde tú llegabas había presos que te conocían y por el nombre que tú habías hecho en la calle te daba un respeto o llegaste a chocarte con enemigos tuyos allí en la cárcel sí llegué a chocar más enemigos en Azoa tuve problemas con algunos porque siempre hay algunos que son sobresalidos y quieren medir pulso quieren medir fuerza entonces y también el mismo sistema de Satanás Satanás te pone a chocar te pone a chocar para que tú mate o te maten y eso pero yo estoy en el camino yo entiendo todo eso yo era una persona que sí querían chipear conmigo y allí en Azoa peleé peleé la trompa y todo eso después ya los policialos nos apartaron en la cárcel por ejemplo en la caoba en la caoba también me tope con un enemigo mío allá en ese entonces y los corté y los policialos sacaron él botando sangre y todo eso también yo de que llegaba por ejemplo a una cárcel yo aunque llegara a Baleago aunque llegara yo siempre estaba de coger la puerta adelante porque tú el que entra uno le pide limpieza mira limpieza para comprar picafollas para comprar mi tolin para mantener la cárcel limpia yo siempre cogía la puerta cogía el mando y si también había personas que me conocían no mira Sabiel lo ponía a la disposición mira tú revisa tú el que entra a ver si tiene gilet a ver si tiene cuchillo tú llegabas como jefe sí a ver si tiene gilet si tiene cuchillo porque a los presos si tú si tú te pones por ejemplo como decían en el mundo de pariguayo te hacen mucha maldad entonces yo trataba de mantener orden tú el que entraba si tú por ejemplo llegabas y tenías mil pesos yo por eso de esos mil pesos te decía ven pasa 500 manda a comprar un picafollas para que coman todos sí porque aunque uno tiene que existir la unidad de que no tú tienes hambre tú no esto venga agua estamos ahí pasando una difícil entonces hay que algunos llegaban no yo no tengo nada no tiene nada de ver no tiene yo te voy a revisar yo no a veces lo clavan en un zapato cuando lo encontraba ponían que le den su pena dios mío o sea que a la vez a pesar de que había maldad a pesar de que había pleito teníamos un tiempo que también que si llegaba una comida se lo repartían entre ambos sí siempre se llevaban entre ambos podriaba por ejemplo la comida de mi familia todo eso le sacaba a los otros presos había muchos presos que no le llegaba a nadie entonces esos presos que como te digo aún yo siendo tantas cosas y altos delitos y todo eso gloria a dios te movían si me conmovía mucho con personas incluso a veces yo hacía actos delictivos y personas por ejemplo que vendían aguacates o que limpiaban botas o esto yo pasaba y le daba hace un mil pesos 500 pesos oye yo siendo cosa mala y de ese dinero cosa mala yo le daba a personas necesitadas a veces tú robabas para darle a otra para darle a otra dios que no daba clase bíblica y ella siempre leía en Proverbios que al principio de sabiduría él temo a la Jehová que había que temer a Jehová que aún yo haciendo todo eso otro delictivo yo sabía que existía un dios y que yo iba a tener que comparecer ante él por todo lo que estaba haciendo yo le decía señor perdóname yo sé que lo estoy haciendo mal a veces estaba en la casa o estaba en un lugar y decía wow lo hice mal hice esto mal me recriminaba yo mismo me reprendía yo mismo wow señor hice esto mal perdóname incluso hasta pasé a tu delictivo y yo le daba a Dios yo le decía señor guárdame que no me mate que no caiga preso que no me mate que no caiga preso porque es que uno sabe la cosa que uno está haciendo y las consecuencias así es por la atadura la atadura y los ciegos que no tenían del enemigo uno a veces no ve más allá así es por eso que la palabra dice que el dios de este siglo sea el príncipe de la teñiga conocido como Satanás le ha cegado el entendimiento a los ciegos para que no resplandezca la dura de los ciegos cuéntanos un poquito respecto cuando caíste preso en el plan piloto por vehículo robo que sucedió contigo ese salgó un tiroteo ahí en en Carrefour fuimos a vender un carro y ya plan piloto no estaba pegado había un chivato que en ese tiempo no como dicen el mundo había tirado para adelante y cuando llegamos a a Carrefour está el señor con quien se va a negociar el carro pero el señor con quien se va a negociar el carro él fue el que hizo el contacto para vendérselo él fue el que habló con el que lo iba a comprar entonces estamos el señor y yo ahí dice va que pasar 5 minutos 10 minutos y el que lo va a comprar no llega digo esto está raro vamos a movernos para para el parqueo de la sirena le digo yo entonces yo diciéndolo eso ahí mismo una doble cabina gris cuando se apearon esa gente con arma larga yo andaba en un cibi mío yo lo hubiera dejado parqueado un chis lejos que pasa en el cibi mío está el otro compañero mío con el arma de fuego y lo la clavó en el sonrum tenía sonrum entonces cuando la clavó en el sonrum él sale caminando entre la gente pero yo me embalo de una vez corriendo porque la gente me frenan a mí y al señor cuando salgo corriendo por atrás de Carrefour ahí en la bomba hay un fucho y voy corriendo por ahí me sueltan como 7, 5 plomazos plan, plan y yo sigo corriendo y me meto por la bomba entonces me meto en el fucho y me pongo atrás de de una mesa cuando estoy así atrás de la mesa y miro a ver si entonces veo los policías que llegan así corriendo y le preguntan en seguridad tú viste una gente que se envaló corriendo que lo andaba buscando delincuente y esto entonces veo que el seguridad le hizo señas para donde yo estaba yo vi que entró para allá cuando esa gente entraron me cacharon entonces me llevan preso para el 9 después cuando estoy de nuevo veo que llega un policía en el carro mío con un musicón yo bueno ¿qué es el carro mío? policía con el carro con mi carro tú sabes y de ahí me llevan para plan piloto wow si de ahí me llevan para plan piloto allá gracias a Dios se pudo resolver pudo resolver duró un tiempo preso y se pudo resolver y como te digo Dios me libró de tantas cosas vi la mano de Dios por su propósito yo no hay coincidencia no hay propósito así mismo es ya como tenemos nos quedan un par de minutitos que tenemos el tiempo encima que nos quedan dos minutitos me gustaría conocer conocer y saber de dónde surgió los tatuajes que tú tienes yo sé que quizás hay personas que se han preguntado wow ¿y por qué tiene tatuaje en el brazo? ¿por qué se tatuó acá en la cara? ¿por qué tiene tatuaje acá en el cuello? ¿quién te motivó a tatuar tu cuerpo? bueno a mí desde que yo no era cristiano cuando estaba en el mundo yo me gustaban mucho los tatuajes moverme el cuerpo así tatuado y todo eso pero yo siempre por ejemplo usted te fija aquí yo tengo por ejemplo Jesús primero Dios Dios fe que a pesar de que los tatuajes son míos porque yo tengo por ejemplo son tatuajes que tienen un significado por ejemplo positivo que aunque yo no conocía de Dios pero yo sabía que había un Dios y le tenía temor incluso me trataba cosas de él y comenzó a llamarme los tatuajes y eso me gustaron y me hice eso y otra cosa yo tuve un encuentro con el Señor cruzando el 9 de la autopista Duarte cuando voy cruzando yo ese día iba con muchas complicaciones con la mente como decimos loca porque tenía le hubiera entrado a tiro a unos enemigos los policías estaban atrás de mí no podía estar tranquilo estaba en ocio y complicaciones entonces cuando crucé el 9 veo un Señor lleno del Espíritu Santo revirtido del Espíritu Santo predicando dando palabras y cuando voy cruzando el 9 así que voy a coger el carrito y voy a mandar el hijo mío voy con la pistola enganchada y todo cuando cruzo el 9 el puente este hombre me dice a ti joven el Señor te dice que si no dejas tu mala manera de vivir te va a matar la policía como en calle 30 está la victoria tú sabes que en tal está el tiempo te entraron a ti tú andabas con una broni comenzó a declararme cosas de hace dos años atrás tres años atrás que dije wow gloria a Dios comencé a llorar como un niño fui sensible durante el Espíritu Santo recibí al Señor recibí al Señor ese día vendía el otro día la pistola comencé a buscar de Dios comencé a buscar de Dios entiende y Dios ya yo voy para dos años voy para dos años sirviendo al Señor recatando a los jóvenes de la delincuencia muchos jóvenes que delinquían conmigo ya son cristianos han venido mucho al arrepentimiento pregó todos los días llevo el mensaje de diferentes cárceles personas de diferentes países me tiran para que ore por ellos para que les dé palabras Dios es maravilloso Dios es maravilloso Dios está glorificando tengo también cantos rap cristianos tengo un rap cristiano que dice a mí no me hable de teteo yo no corro con ateo solo en Jesucristo creo si no buscas de Dios en el mundo te veo feo déjate el peliculeo ese tremendo divareo y acércate a Jesús que es la libertad para el reo no te una el fariseo su camino es perdición y solo en Jesucristo tú tendrás la salvación no endurezca el corazón que si no vienes por amor entonces vienes por dolor y eso es lo que no se quiere el mundo te ofrece placeres dinero y mil mujeres pero te va para el infierno si en el mundo tú te mueres porque todo es pasajero y al hombre nada aprovecha entra por la puerta estrecha el camino a vida eterna Dios te quiere libertar sacarte de esas internas de pecado si te sientes rechazado que tu vida es maltratado Jesús murió por ti Él te dice yo te amo y te estoy hablando claro manito para que me entiendas que la salvación es gratis no la venden en la tienda así que quítate esa venda ven a los pies de Cristo el diablo que Dios los reprenda Jesús el único amigo fiel poderoso y verdadero nunca me he dejado solo Él nunca me ha puesto un pero y es que yo vivo en el mundo pero yo no soy del mundo siempre estuvo conmigo cuando estaba moribundo no necesito guipatilla ni cocaína solo necesito a Cristo mi única medicina la levanta al pecado del temor no se hace clavo Jesús es rey de reyes por ti fue crucificado es un privilegio hermano en estos tiempos ser cristiano no necesito nota estoy mejor yo tanto sano vivo para adorar impresionante wow la gloria de Dios tremendo te voy a regalar unos 10 segunditos para ver que consejo tú le das a la juventud que todavía están viviendo una vida desenfrenada droga testeo juca mujeres ellos entienden que el muerto con tierra tiene y ellos entienden que deberían de gozar su juventud Dios que te sacó de ese mundo pecaminoso que consejo tú le das a esos jóvenes que están viviendo una vida desenfrenada desordenada y vacía bueno esos jóvenes que me están viendo ahora mismo quiero decirles que solo Jesucristo cambia solo Jesucristo transforma yo lo viví todo en el tigraje todo vanidad de mujeres placeres poder y nada de eso me llenó ese vacío existencial que tiene el ser humano solo llena Dios Jesús de Nazaret quiere darte vida quiere cambiarte aléjate de las cosas que te hacen daño aléjate de la marihuana aléjate del chipeo aléjate de toda esa cosa toda esa cosa que te ofrece el enemigo para involucrarte y llevarte hacia el infierno aléjate de las malas juntiñas de los amigos negativos y acepta Jesucristo como tu salvador visita la iglesia busca de Dios aléjate del pecado Cristo te ama así es ¿cómo te sientes ahora que eres cristiano? super super pleno yo me siento pleno yo antes conseguía por ejemplo 200, 300 y no era feliz ahora el Señor me provee sea poco o mucho y está la misma felicidad está la paz la tranquilidad y la paz que te da Dios el mundo no te la da yo ahora mismo tranquilo con mi familia mi hijo todo es felicidad todo es alegría todo es felicidad todo es alegría aunque vengan batallas pruebas se superan con el Señor porque la palabra dice que bienaventurado el varón que soporta las tentaciones que soporta las pruebas porque recibirá la corona de vida y estamos trabajando para el cielo y de verdad que esos jóvenes que buscan de Dios que prueben a Cristo que prueben a Cristo no se van a arrepentir oh santo ahora bien ya para culminar acá esto viene segunda parte pero vamos a darle un segundito más para ver los enemigos que tú tenías en el mundo que tú le entrabas tiro que ellos querían matarte cuando se dieron cuenta que tú eres evangélico que pasó con ellos cuando llegó la noticia hubieron muchos de ellos que a los primeros no lo creían y decían evangélico le doy un mes ellos siempre dan tiempo las personas del mundo siempre te dan tiempo pero Dios es maravilloso ya hemos hecho contacto nos perdonamos nos perdonamos le he hablado de la palabra hay muchos de ellos que ya están en los caminos hay otros que siguen delinquiendo pero sigo predicando y orando por ellos que Dios me lo bendiga mucho a todo aquel que yo le hice daño le pido perdón a todo aquel que yo hice un acto delictivo perdónenme era usado por Satanás yo soy nueva criatura soy nueva persona gloria a Dios y es como le digo todos esos enemigos que yo tuve un tiempo les invito también que se acerquen a Dios que al final es cárcel o muerte la vida solo la calle solo deja cárcel o muerte la paga del pecado la paga del pecado es muerte es muerte es condenación busquen de Dios Dios cambia Dios transforma dejen esa mala manera de vivir aleluya canta conmigo hubo un cambio cuando a Cristo conocí hubo un cambio cuando a Cristo conocí hubo un cambio cuando a Cristo conocí impresionante y dice oye háblame de Cristo de cosas positivas a mí no me hables de venderle en una esquina di que aquí estoy de vitrina sofocando a la vecina es verdad tú estás acabando acabando con tu vida dime qué es lo que te pasa suelta tú eso malo coro tú te crees un tiguerón porque le diste don Marlboro o porque el bajo hierba te sale por los poros es que tú no te das cuenta que tu vida está en el lodo consumiendo esa basura que te deja triste y solo Dios te quiere libertar sacarte oye todo Jesucristo salva Dios mío qué locura de dónde de dónde viene este muchacho tremendo tremendo la gloria de Dios solo Cristo salva libertad y cambia así tú joven que tú crees que el evangelio es para gente vieja no te equivocaste el evangelio es para todo aquel que abre su corazón para que Cristo vende dice la palabra en Ecclesiastes 12 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos antes que vengan los días malos el evangelio es para a Dios hay que darle la juventud así es hay que darle lo mejor entiende y aún las personas que están en edad también entreguen su vida a Cristo que el Señor los llama el Señor quiere transformar su vida así mismo yo le entregué mi vida a Jesús a la edad de los 12 años nacido y creado de un barrio llamado Gualey y los Guandulis gracias a Dios que Dios nos permitió que yo conociera esa maravida porque Cristo llegó primero a la edad de los 12 años y cuando vinieron las ofertas drogas pistolas todo eso Cristo llegó primero y yo le puse la mano al jefe en la mano le dije si tú hubieses llegado antes posiblemente hubiese acudido a eso pero Cristo llegó primero hay un tema que sale en estos días que le voy a dar un preview que dice dime si va a seguir lo mismo acabando con tu vida Jesús murió por ti fue para que tengas vida y la tenga en abundancia se lo coro con el mundo lo que ofrece no me sacia ay Dios mío el muchacho Dios los saca de una vida contaminada de una vida desenfrenada los trae al evangelio y Dios está poniendo temas nuevos para que a través del cantos a través de la música ese mensaje pueda transmitir en el corazón de alguien y pueda venir a los pies de Cristo tiene dos segundos para que haga un clamor por esos jóvenes y esas personas que están detrás de acá amén Padre celestial te damos honra y gloria Padre tú eres el único merecedor de toda gloria de toda la alabanza Jesús de Nazaret te amamos Jesús te amamos gracias por transformar nuestra vida gracias porque nos cambiaste Señor Señor te pido por todos esos jóvenes Padre toca sus corazones Padre confronte el pecado Señor de sus vidas Señor que ellos puedan entender que solo tú das salvación que solo tú das vida eterna Padre eterno Señor sigue tocando los corazones de esos jóvenes como lo tocaste conmigo Señor ayúdanos a servirte cada día más a rescatar a esos jóvenes que están en las tinieblas que están en las tinieblas reprendemos a Satanás y su demonio en el nombre poderoso de Jesús bendice este ser Padre bendice excelencia cristiana bendice todas las personas que trabajan aquí Señor sigue le poniendo el querer como era ser Padre aleluya gloria a Dios te amamos Jesús en el nombre poderoso de Cristo amén impresionante wow la gloria de Dios tremendo honro tu vida honro tu familia tu casa que donde tú pises sea Dios que pise contigo lo que tú toques sea un grado y bendecido y que Dios añada en ti lo que será de bendición para tu presente y para tu futuro amén que quiera que esté tu hijo lo cubrimos con la sangre de Cristo y creemos que tu hijo te va a superar a ti siendo un profeta amén en el nombre de Jesús gloria a Dios tremendo profeta como te pueden buscar en las redes sociales en Instagram sabiel rayita bajo el hijo pródigo en Facebook sabiel de olio para cualquier actividad para llevar la palabra 829 458 33 37 estamos en sus órdenes para recatar los jóvenes de la delincuencia si tienes si vives en un barrio donde quieres un culto quieres una predica quieres que dé el testimonio estoy a su disposición para llevar el mensaje tremendo así que ya ustedes saben Emma yo seré tu coordinador aquí en la capital amén tres de los míos profetas tremendo porque necesitamos jóvenes que entiendan que Dios todavía tiene oportunidades para ellos así que si usted no se contacta con el profeta usted lo puede tirar al número 829-990-0024 usted lo escribe y cuando los pastores la gente que dan eventos que dan campañas necesitamos gente así porque usted sabe que hoy en día por más que nuestro presidente Luis Abinader haga escuela todo eso es bueno pero hay jóvenes que cuando están atados solamente Cristo los puede hacer y otra cosa la música que se está consumiendo la música basura que están consumiendo los jóvenes de hoy en día se puede hacer música con calidad música con mensaje positivo música que toquen el corazón música con un mensaje él les exhorta a los jóvenes que se alejen de esa música basura que está dañando porque cuando yo estaba en el mundo yo escuchaba un rap de esos raperos y me ministraban para hacer cosas malas para hacer cosas negativas quien me ministraban para consumir drogas me ministraban todo eso así que aléjate de la música basura que eso es lo que hace daño el ser humano gloria a Dios así mismo es así mismo también nos puede buscar en las redes sociales usted también puede buscar Joselito el reino de Dios o Joselito Pérez también puede buscar la página Excelencia Cristiana y en el canal de YouTube también puede suscribirse amén así que el externo Dios nos bendiga y viene vamos a dar luego prepárese escriba comparte el video que luego va a venir en la segunda parte ahí él estará diciéndonos vamos a hablar vamos a tocar ese punto que es casi hay muchas cosas que por el tiempo no ahí mismo también estaremos tocando qué función hace hace mayormente los vicios la gente cuando se droga cuál es el carácter y cómo como por ejemplo no llegar qué métodos qué cosas para no llegar a delinquir para no la delincuencia para evitarlo mío para evitarla para evitar eso ahí él estará dando consejos a los jóvenes cómo tú deberías de mover de hacer para tener cuidado con el ambiente que tú te mueves porque a veces hay ambiente como que influye jóvenes que te dicen pero tú estás joven oye a ti se te ve que tú a ti hay que respetar te agarras tú entonces mayormente el camino que recomendamos es Cristo Jesús amén para cerrar youtube sabiel el hijo pródigo suscríbete y dice así a los jóvenes que andan en las drogas y anda todo eso tengo un tema que dice tú que te empatillas y que fumas de la mata y cuando te das para arriba te pones como si guapa tú andas en las nubes te crees superman sin capa no sabiendo que en la calle te vuelves una surrapa lo sé perfectamente porque yo vengo del guero las personas te hacen coro por sonido y por dinero no te vivas la película que no son verdadero el que te dice que tu hermano se vira por el chipero un sistema traicionero cualquiera te deja el pelo y fueron muchos años que duré haciendo ruidero pero cambié mi vida cuando puse a Dios primero tiroteo con policía todos los días en avería el señor me libertó me conviene me esta vía yo soy salvo por gracia me libró de la desgracia ya yo no ando en falacia papá Dios le doy la gracia ahora me siento bacano el poderoso va a mi lado me libro de la muerte y de todos los atentados muchas veces estuve preso en mi barrio lloró un fogón siendo pile malocor la boca de un callejón en la cintura un pitolón dándole para el tiguerón me refugiaba en la calle con mujer en adición tenía muchachos por montón siempre listo para bregar se le dio a atender teléfono y también a plantegar muchísimas cosas más que no las puedo mencionar pero conocí a Jehová me dio paz tranquilidad verdadera felicidad dale banda a la calle porque en la calle no hay nada impresionante así nos despedimos no sin antes de decirte que el eterno Dios te bendiga mañana y siempre shalom shalom Dios mío que locura gracias Gracias por ver el video.